En la hora de la verdad y ahora estamos con un invitado muy especial para hablar de precisamente este tema de pandemia en Colombia. Él es el doctor Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón de Medellín, que nos acompaña a esta hora en la hora de la verdad. Doctor Aguirre, bienvenido a la hora de la verdad. Buenos días. Buenos días a ustedes y a sus oyentes. Espero que hayan estado bien. Pues por fortuna sí, doctor Aguirre, cuidándonos mucho a través del lavado de manos, a través del uso de tapabocas, juiciosos con los esquemas de vacunación y precisamente de ello queremos hablarle. ¿Cómo está la situación hoy en Medellín respecto de la pandemia de COVID-19? Bueno, hemos observado un leve incremento de los casos nuevamente, pero hay que decir, siendo objetivos, que no estamos ante la situación que vivimos en los meses de mayo y junio de este año, que realmente estábamos en colapso. Todo parece indicar y realmente Colombia ha avanzado en la vacunación y sea el momento, pues, nuevamente de invitar a toda la gente a que se vacune, a que se revacune y a que sigan las medidas. Entonces, sí estamos observando un leve aumento de casos, no tan se ve que los profetas que ha habido realmente se pueden equivocar muy fácilmente. Le voy a poner un ejemplo. Le teníamos mucho miedo a la famosa variante Delta. Sin embargo, en Antioquia y en Colombia estaba circulando una variante que se denominaba Mu, que resultaba ser más peligrosa y el Delta desplazó a la variante Mu y resultó siendo un poco menos severo que esta variante de la que le estaba hablando. Así que es bien complejo una situación de estas, porque este virus, como estamos viendo, muta, genera nuevas variantes. La humanidad muchas veces se pone, como estamos en este momento nuevamente, países cerrándose con esta variante que se denomina Omicron. Pero empiezan a haber evidencia y la cosa no es tan severa. Esto no quiere decir nuevamente que la pandemia ha terminado y que podamos actuar en la vida cotidiana como si no estuviera pasando absolutamente nada. Esto es un, nuevamente hay que seguir cuidándose, hay que seguir utilizando el tapabocas, el lavado de manos, ojalá los espacios abiertos y muy especialmente que la población joven se vacune. Ellos, como hemos visto, no se enferman, no llegan normalmente a cuidados intensivos, pero sí se vuelven transmisores del virus y hay que tratar de frenar la replicación de este virus. Incluso en esa situación, pues estamos en la ciudad de Medellín. Hay que también decir que los hospitales llegamos a tener en la ciudad más de mil camas de cuidados intensivos. Debido a que había una menor presión, pues los hospitales hemos cerrado camas de cuidados intensivos por varias razones. Uno, porque la gente de salud está realmente fatigada, está cansada y es necesario que tomen aire, por decirlo de esa manera metafórica. La otra cosa es que hay que volver a repetirle al país que las unidades de cuidados intensivos vacías no se sostienen solas. Una unidad de cuidados intensivos, bien, con el personal adecuado, cuesta entre un millón y medio y un millón ochocientos mil pesos diarios, vacía. Y entonces, por lo tanto, cuando muchas veces se nos dice tengan camas disponibles, el sistema no está pagando esto y en los hospitales tenemos que cerrar esas camas. Entonces, también hay cuando uno observa los porcentajes de ocupación de las UCIs, están altos, pero hay que cuidarnos. Está quedando ningún paciente que necesite el cuidado intensivo sin el acceso al recurso. Esto es un fenómeno, pues nuevamente, como usted ve, muy complejo, pero hemos sido capaces de sortear la situación y nuevamente el llamado a cuidarnos. Esa es la situación en este momento en Medellín. Doctor Aguirre, muy buenos días y bienvenido a la hora de la verdad. Un gusto tenerlo acá. Yo quisiera hacerle una pregunta que siempre me ha causado, digamos, duda y la he leído en algunos artículos alrededor del mundo. Sabemos que en esta época en Colombia se ve el invierno bastante fuerte. Ha bajado, por lo menos en la ciudad de Bogotá en estos días, pero venía lloviendo muy seguido. Y también, pues, a lo largo y ancho del mundo, pues, hay época de invierno, lo cual quiere decir que las temperaturas bajan. Y, pues, si usted ve el histórico antes, inclusive el COVID, en los casos de gripa, enfermedades relacionadas, digamos, con el cambio de temperatura, pues, aumentaban. Y había un pico de mortalidad también considerable. ¿Esto puede ser causal también de que estos casos del COVID se hayan subido un poco en la ciudad de Medellín o, pues, alrededor del mundo que vemos que hay otros picos? Sí, importante esa pregunta y la voy a dividir en esto. Normalmente en las épocas, cuando hablamos de invierno en Colombia y de invierno en el hemisferio norte, nos estamos refiriendo a dos realidades diferentes. Porque nosotros le llamamos invierno a la época de lluvias y, obviamente, en el hemisferio norte, pues, no es solamente la lluvia, sino el descenso dramático, la temperatura y la nieve en ciertas latitudes. Lo que sucede en Colombia, en la época lluviosa, y separo la respuesta en los niños, empezamos y hemos tenido un incremento de una enfermedad viral que ataca la vía, los pulmones, que normalmente es producida por un virus que llamamos el virus respiratorio sinsitial. Y hemos tenido una presión de los niños. Esto no es COVID, pero presiona las camas pediátricas de cuidado intensivo. Y es importante porque algunas de estas camas en Colombia, no solamente en la ciudad de Medellín, se cerraron por varias razones. Uno, porque el personal que estaba dedicado a ellas se dedicó a cuidar las unidades de cuidados intensivos de adultos. Y algo también que es bueno que el país sepa, porque se cierran servicios de pediatría, porque desafortunadamente las tarifas que reconoce el sistema de salud por los servicios pediátricos no permiten la sostenibilidad de estos servicios. Entonces, ahí hemos tenido una presión en los servicios pediátricos. En el servicio de adultos, sin duda, la época de lluvias también aumenta los problemas respiratorios. Pero hay que decir que cuando alguien tiene un problema respiratorio y no es COVID, es porque estuvo en contacto con otra persona. Y por lo tanto, hay que suponer que no usó adecuadamente los elementos de protección o no tuvo el distanciamiento, el distanciamiento debido y el y el lavado de manos. Entonces, si hay una presión, pero pero todo para concluir que no es igual el invierno en el hemisferio norte. La gente debe permanecer cerrada, más confinada cuando entra a los espacios comerciales, están cerrados, no hay adecuada circulación de aire. Es una situación un poco distinta, perdón, aquí cuando hablamos en el trópico. Pero sin duda este fenómeno, este fenómeno del invierno en Colombia influye para aumentar los problemas respiratorios. Pero por el momento, nuevamente hay que decir que no estamos experimentando un pico de estos dramáticos que no quiere decir que no pasa nada. Pues doctor, le agradecemos mucho a usted por atendernos a esta hora. Sabemos de sus ocupaciones y le agradecemos y le deseamos un feliz día. Estaremos en contacto para seguir analizando lo que va ocurriendo en la bella ciudad de Medellín con el virus COVID-19. Que como usted lo ha advertido, no estamos en una situación apremiante, pero tampoco es para bajar la guardia. Es para seguir con todos los cuidados que se nos ha indicado por parte de la Organización Mundial de la Salud y por parte de las autoridades sanitarias en cada uno de los municipios y departamentos. Doctor Andrés Aguirre, muchísimas gracias. A usted, Nicolás del Mar, muchas gracias y a sus oyentes. Un buen día y por favor se cuiden. Hasta luego. Hasta luego. Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón de Medellín. Estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y avanzamos. Vamos a escuchar al maestro Carlos Alberto Montaner y posteriormente llegaremos para hablarles a ustedes al oído. Entonces Roy Barreras decide aceptar la propuesta de Gustavo Petro y el millón de firmas. ¿Qué va a hacer con ellas? Vamos a hablarlo aquí, en Al Oído, en breve.